Esta es la obra de José Mejía Vides, el maestro. Como lo llaman los más reconocidos pintores nacionales. Nació en San Salvador el 19 de marzo de 1903, en el marco de importantes movimientos políticos, como la Revolución de México y el amotinamiento del acorazado Potenquim en Rusia, el nacimiento del cubismo con Picasso y la teoría de la relatividad de Einstein. Desde muy pequeño, José Mejía ingresó en la Escuela Nacional de Artes Gráficas en San Salvador. Su destacado desempeño lo llevó a ganarse una beca para estudiar en México. A los 17 años, ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció al profesor japonés Namihi Kitapawa, de quien pintó este retrato en óleo. En agradecimiento, el profesor también retrató al joven pintor. En 1929, José Mejía Vides empezó a exponer su obra en El Salvador, en la cual se reflejaba su influencia mexicana. Sin embargo, en poco tiempo encontró su estilo propio. Cada cuadro de Mejía Vides refleja su manera de ser, la sencillez de su carácter, la humildad de su ser y la fe de su espíritu. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de la identidad nacional, artiendo de la vida cotidiana de los pueblos. Su obra es figurativa y de tendencia modernista. Para desarrollar su estilo, el pintor cambió su residencia de San Salvador a Panchimalco, donde encontró a los motivos que más despertaron su interés. Las tradiciones indígenas, la naturaleza o la misma iglesia colonial de Panchimalco, la cual pintó en varias ocasiones, comprenden el grueso de su obra. Los desnudos indígenas destacan en la obra de José Mejía Vides. El pintor encontró en los cuerpos morenos, los largos pelos lisos y los ojos achinados, una fuente de inspiración que dejó plasmada en infinidad de lienzos. Pintores de la talla de Camilo Minero y Armando Solís, desarrollaron el arte de la pintura del maestro Mejía Vides. La capacidad de enseñar lo llevó a convertirse en profesor y director de la Escuela Nacional de Artes. Su primera lección siempre fue la disciplina. Antes de iniciar cualquier obra, el maestro tenía preconcebido el motivo y la idea que quería reflejar. Era una especie de arquitecto, se ponía una camisita muy peculiar de él, una camisita MacArthur con su pantalón MacArthur, tenía unos zapatos de hule suave, un sombrerito que se ponía, porque le gustaba pintar bajo el sol. Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí voy a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me recino, contra el destino nadie la calla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. El maestro Mejía involucró muchas técnicas de la pintura en sus obras. El óleo era una de sus preferidas. Al óleo pintó retratos, paisajes, iglesias y todo aquello que despertaba su interés por practicar el arte. Otra de las técnicas usadas fue la tiza pastel, de la cual se le conocen muy pocos ejemplares. El uso de las acuarelas es uno de los más significativos aportes que dejó a las futuras generaciones. Los colores de sus obras rompían los esquemas ya trazados. La utilización del color violeta en las sombras fue una característica del maestro. El no fue un creador ni un inventor, sino que él le robó los misterios de los siete colores del arco iris y las ocultas vibraciones del rayo solar. Y ahí pues nace él, al ser uno de los mejores coloristas del país. Dentro de la obra de José Mejía Vides, encontramos también una gran cantidad de cuadros hechos en vinilita. La escultura y la pintura mural fueron también parte de la práctica que realizó. Aportes tuvo mucho, también como digamos la enseñanza de la pintura mural, el conocimiento de las nuevas técnicas tan plásticas como la vinilita, la quiroxelina, la cual él pues se dedicó todo el tiempo a pintar con vinilita, un nuevo material plástico muy perdurable. Una de las técnicas más destacadas del arte de José Mejía Vides es el grabado. El artista practicó tanto el estilo lineal como el estilo punteado. Los últimos años, el maestro Mejía Vides los vivió ciego, postrado en una cama de una oscura habitación con todos los recuerdos y las vivencias de un gran artista. José Mejía Vides murió el 21 de agosto de 1993. Sin embargo, el recuerdo del pintor cuscatleco aún vive en la memoria de un pueblo al cual pintó y dignificó, y por toda una generación de artistas a quienes dejó su legado. Don Chepito, buenos días. Aquí Trine de Abla. Estoy conmigo para seguir. Me alegro por el homenaje que le han hecho este día y lo felicito por todo lo que me ha dado. Mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo.